¡Hola chicas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pasa, pasa! ¿Qué le vamos a decir? ¡Qué buen día hace! ¡Sí! ¡Está bien dulcita! Bueno, pues aquí estamos listas para nuestra tercera clase de comunicación animal con Clara. Vamos a empezar la clase de comunicación animal y voy a preparar una agüita saborizada para que mientras Clara nos enseña pues para que nos hidratemos bien. Vamos a llenar pues en mis jarras más on jars que tanto me gustan vamos a llenar el agua filtrada vamos a poner un poquito de agua a calentar y lo que voy a hacer es un agua saborizada de lavanda que es súper relajante esta lavanda estaba en una de las Happy Healthy Box es de Orvallo le voy a echar unas gotitas de jengibre esto es extracto de jengibre si no, podríamos simplemente el jengibre rallarlo y entonces este agua va a ser relajante y aparte súper digestiva y para hacerlo un poquito más sabrosa y dulce sirope de agave este sirope de agave es a mí el que más me gusta que es del mundo arcoiris porque es crudo hay otros siropes de agave que no son crudiveganos entonces están un poco procesados y el índice glucémico lo tienen más alto entonces pues nada tenemos aquí ya el agua calentita y en otra taza simplemente vamos a poner la lavanda la dejamos unos 5 minutitos para que suelte un poquito toda la esencia y todo el sabor y todo el aroma y luego ya lo añadiríamos al agua así que ya estamos listos para empezar nuestra clase lleva la tal Rocío me la sacó adelante en 2 días que me dijo no sé cómo es posible que esta perra con lo que tenía en 2 días esté como nueva con acupuntura con suero y tal y a partir de ahí yo empecé a trabajar con Rocío o sea si yo si Fibi no se iba a enfermar yo no llego a hablar con Olga y no llego a ir a donde Rocío yo no estoy presentada o sea que en ese sentido el animal es como que está cumpliendo una misión contigo ¿verdad? sí tienen misiones tienen misión suya propia y misión con la persona con la que viven entonces hay veces que las personas con las que conviven no se enteran de cuál es la misión que tienen o sea la mía se tuvo que poner a punto de morirse ¿vale? y ya dije vale 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 ya me enteró ya me enteró y entonces a partir de ahí empecé a funcionar con Rocío y fue Rocío la que me animó a hacer cursos y tal y si no yo a lo mejor yo aquí no me hubiera sentado a dar un curso o sea que esto se lo debo a mi perra iniciar tipo mucho más de consejo ¿vale? luego ocurre por ejemplo con animales que se han perdido o con animales que están pasa mucho con gatos los gatos son muy de hacer coach pues yo sí el gato o la amiga se ha perdido y mi amiga comunica con él todos los días cada día le manda un mensaje distinto de ¿y el gato está perdido? el gato está perdido el gato se fue bueno es perdido se ha ido porque ha querido se ha ido ¿vale? está haciendo ahí un trabajo de tal y el gato se ha ido y le manda mensajes en plan de toma las riendas de tu vida porque tienes que empezar a no sé qué a ser tú porque entonces no hay pausa para esto porque estás en el camino sí 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 aún no lo entendéis estamos para enseñaros la verdad que no dista nada de la vuestra y algunos sentís tan distinta es lo mismo vamos al mismo sitio y el proceso es el mismo se está hablando como de un proceso de muerte ¿no? nuestro filtro es menor porque vosotros siempre os sentís culpables no entendéis que todo está y es bien todo ayuda eso anima y eleva el alma efectivamente trabajamos para vosotros y hacia nosotros nada se nos escapa para que todo salga a veces nos sacrificamos otras nos matan y cortan el plan por eso cada vida es tan importante ya no por nosotros por vosotros por el todo ese es el mensaje y el camino yo estoy aquí y allí puedo ir y venir a mi antojo siempre lo he hecho no existe el tiempo no existe más que el amor y el estar en la luz me gusta saber que esta parte ha sido encauzada y que estáis ya en el camino las conexiones son esenciales entre humanos buscad el más allá animal y el mundo se abrirá y cambiará el perro de mi mamá un perro madre mía es que le han iluminado ¿vale? llamabas mi pequeño Buda porque era era un perro que se quedaba una semana sin comer mirando al sol ¿vale? estás destruyendo el planeta que al fin y al cabo es donde tú vives entonces con esa conciencia ya puedes ayudarle ya es cambiar un punto de vista a nivel energético tu energía sube tu energía se comparte con otra persona con otra persona y de poquitos a poquitos vamos creando un conjunto que vibra a una altura que tiene una conciencia animal y que tiene una forma de ver las cosas que pega un salto evolutivo en el momento que hay X gente que ya no consume carne por ejemplo eso es un salto evolutivo en el ser humano en el momento en el que tienes conciencia del maltrato animal de cómo piensan ellos y de cómo sienten ellos estás apoyando una energía que va a hacer que el mundo siga evolucionando bueno pues ya estoy aquí otra vez de nuevo en mi cocina acabamos de terminar la clase de comunicación animal tenemos aquí a Clara que está ahí no me digas no me queda comiendo y ahora vamos a preparar digo jo pues ya que tengo invitadas tan especiales en casita pues voy a preparar algo así más rico más elaboradito entonces voy a hacer unos rollitos de vegetales con láminas de arroz mira estas son unas láminas de arroz que vienen secas pero lo que hay que hacer es remojarlas entonces nada están dos minutitos en agua para que se hidraten y entonces se quedan blanditas entonces lo que vamos a hacer es un rellenito entonces ¿qué vamos a hacer? pues como siempre la hoja verde la hoja verde la podemos comer simplemente en ensaladas pero para hacerla más divertida pues podemos utilizar otros formatos como por ejemplo estos rollitos a mí me encantan los rollitos o los rollitos de alga nori ¿de qué lo vamos a rellenar? de col kale ya sabéis que a mí me encanta la col kale pero podemos utilizar mira como veis quito los palitos podemos utilizar cualquier otra hoja verde yo como digo voy a utilizar col kale y espinacas que bueno estas vegetales de entre col y col que me han traído esta semana estas espinacas que solo quedan estas porque es que las demás me las he comido como si fuesen chucherías o sea están mira por favor un primer plano de la hoja verde están deliciosas entonces lo que vamos a hacer es coger un utensilio yo utilizo un utensilio como estos para mezclar también tiene un medidor y es súper útil entonces metemos la hoja verde aquí vamos a mí me gusta cortarlo con las manos y vamos a hacer una salsita súper rica con este membrillo que hice el otro día también unos membrillos de entre col y col simplemente los membrillos al vapor los puse durante unos 40 minutos y luego más o menos a partes iguales los batí con xilitol podía haber utilizado también azúcar de coco y para que se quede un poquito más duro le eché también unas semillas de lino molido y ha quedado un membrillo riquísimo entonces vamos a coger pues un buen trocito de membrillo lo vamos a echar aquí lo vamos a aplastar con ayuda de un tenedor y también vamos a meter aguacate esto simplemente lo mezclamos y lo que le vamos a echar también es un poquito de salsa de soja o tamari un chorrito pequeñito un chorrito pequeñito y también un poquito de agua de mar si no podríamos echar sal del himalaya un poquito y ya con esto se nos va a quedar la mezcla un poquito líquida ya tenemos la mezcla totalmente impregnada las hojas verdes las podemos hacer más picaditas o más grandes cuanto más picaditas más fácil de comer y entonces ahora vamos a coger la lámina de arroz con cuidadito es normal que se parta un poquito porque es muy muy finita cogemos la lámina mucho cuidado de que no se rompa aunque mira se nos ha roto un poquito por este lado pero no pasa nada vamos a seguir preparando unos saquitos y vamos a disfrutar de esta comida crudivegana tan nutritiva con hoja verde que además lleva fruta lleva guacaste que son unas grasas buenas lleva la hoja verde y lleva vegetales entonces por lo menos para comer pues si es solo un plato único pues por lo menos tres o cuatro vamos a comer por cabeza pero como ya sabéis que esta comida no tiene límites podemos comer todos los que queramos así que ahora nos seguimos viendo bueno pues no sé si ha sido la clase de comunicación animal o han sido esos rollitos tan ricos que nos hemos comido pero de repente he entrado como en un profundo letargo y he dormido como tres horas con unos sueños super profundos e interesantes además ahí rodeada de mis gatitos y me acabo de levantar a que me dé un poco el aire aunque ya es de noche son más o menos las nueve me voy un poquito a la quietud a que es un sitio vegano muy chulo donde se está super a gusto aquí cerquita de está en el barrio de las letras y bueno la clase de telepatía animal la verdad que es que es que son super potentes porque ya os digo no solo es comunicarse con animales es entender muchísimas cosas de cómo funciona el universo cómo funciona la mente cómo funcionan las emociones y entender que todo en este mundo cada animal cumple exactamente una función o sea hemos estado por ejemplo uno de los temas que hemos hablado porque al final surgen un montón de debates interesantes es el tema de que el ser humano se ha creído por encima de las especies cuando realmente aquí nadie está por encima y entender la función de cada animal nos ayuda a comprender muchísimo más lo que pasa en el universo de hecho casi todos los animales están de alguna manera para equilibrar esa energía que el ser humano tanto a nivel individual como a nivel global está desequilibrando por ejemplo hemos tenido unas comunicaciones yo hoy he comunicado por ejemplo con un mosquito y con una cucaracha para que veáis que así a primera vista os puede parecer pero bueno esa locura pues no sabéis las funciones tan importantes que cumplen tanto unos como otros las cucarachas por ejemplo así a nivel genérico limpian siempre están donde aparece la suciedad entonces son unos son unos animales que están para limpiar pero no son la suciedad sino la energía y los mosquitos para ir transmitiendo información ¿vale? entonces el universo no solo es físico el universo es energético el universo es cuántico el universo es información entonces los mosquitos van cogiendo una información y nos la van pasando de seres humanos a otros igual que las moscas que lo que hacen es pues unir como lazos energéticos de unos seres humanos a otros entonces bueno la verdad que ha sido increíble y claro pues en estas clases movemos un montón de energía y un montón de información y como que luego acabas un poquito ahí como en como en otra dimensión así que bueno tenéis que contactar con Clara porque es que es bueno es increíble todo el mundo que se abre detrás de este tema así que nada yo solo quería daros las buenas noches bueno deciros que antes de salir de casita me he tomado unas acelgas de entrecol y col hervidas simplemente hervidas perdón hervidas no al vapor con un poquito de levadura nutricional y unas gotitas de aceite de oliva y me han salido como el manjar más maravilloso que he podido tomar increíbles las acelgas que tienen y nada pues nos vemos otro día solamente os quería dar las buenas noches y que tengáis un precioso día mañana que descanséis mucho mua